Qué frío se siente aquí en mi alma Hoy que estoy sin verte Qué suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente vuelvo a confesar A mi almohada Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O nos decimos adiós Pero hasta cuándo voy a estar Sin tu amor Sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O nos decimos adiós Antes que caiga la noche Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz ¿Quieres saber si aún te tengo O nos decimos adiós?